Summers o fanáticos de 5 Seconds of Summer, este video es para ustedes. Sé que todos estamos obsesionados con los australianos por ya un tiempo y por ello hoy les preparé algo muy especial para ustedes sobre la banda 5 Seconds of Summer. Antes de que comencemos, quiero aclarar algunas cosas que tal vez ya saben o tal vez no. Niall Horan y Louis Tomlinson jugaron un papel súper importante en el éxito de ellos y ustedes saben que a 5 Seconds of Summer no les gusta ser catalogados como una boy band o grupo de chicos. Incluso ellos se negaron a salir de gira con One Direction. Bueno, ahora sí comencemos con estos 11 datos que tal vez no sabían sobre Ashton, Kalem, Luke y Michael. Al final comenten qué tanto sabían y qué tanto no. Bueno, comenzando con el dato número 11, este dato se trata del guitarrista Luke Hemmings. ¿La pueden creer que él jamás ha visto la icónica película de Titanic? Bueno, Titanic es la película número uno a nivel mundial y este chico jamás la ha visto. ¿Alguien gusta invitarlo? Bueno, por si no sabían, la película favorita es Anchorman. Tal vez ese dato ya lo sabían sobre este chico. Número 10, este dato trata del dulce Kalem Hood. ¿La pueden creer que no tiene nada de bellos en las piernas? Sí, tal vez no lo pueden notar en este video, pero los otros chicos piensan que eso hace a Kalem el más femenino del grupo. Pero yo digo, no bellos, no problema. Número 9, este dato estoy segura que definitivamente no lo sabían. ¿La pueden creer que todos los cuatro de nuestros amores estaban enfermos cuando grabaron su EP Unplugged? Ellos aún así grabaron y obviamente fue el esfuerzo que hicieron que les resultó de maravilla. Seguimos con el octavo dato y se trata de que se acaba de confirmar que One Direction son inversionistas en 50% de Five Seconds of Summer. Con razón, ellos han promovido su música en Twitter. Incluso lo sacaron de gira pues para generar más ingresos. El dato número 7 trata de Michael Clifford. Piensa que Ariana Grande es bastante atractiva. Obviamente que cualquier chico pensaría esto, pero lo más importante es que Ariana es su crush o su amor platónico. ¿Qué opinan de un posible Ari y Mikey? Bueno, mala onda que Ariana ya tiene su novio. Y dato número 6, este dato llegó a nosotros cortesía del baterista Ashton Irwin. Él y los demás chicos de la banda de Five Seconds of Summer no se caían bien. Incluso él cuenta que los videos de YouTube le enfadaban. Bueno, gracias a Dios que este cuento de hadas terminó en un final feliz. Número 5, otro dato súper curioso sobre Luke Hemmings. Sabemos que tiene suerte con las chicas, pero jamás se imaginarán de quién tiene el número de teléfono en su celular. Adivinen. 3, 2, 1. Ok, les voy a ayudar. No se trata ni de Katy Perry ni de Taylor Swift, sino de Oprah Winfrey. ¿Ves la luz blinca en tu teléfono? ¿Quieres saber quién está llamando? ¿Quién está llamando ahora? ¿Tengo que ser informada? ¿Tal vez le llama a Oprah para pedirle consejos o será su convidente? Bueno, no lo sabemos, pero esto es súper súper cool. Y me encanta, me encanta el dato número 4. Como ya lo sabemos, cuando los chicos dan presentaciones siempre son de lo mejor. Y eso tal vez es debido a un ritual que hacen en grupo. ¿Listos para saber cuál es? Bueno, los 4 se lavan los dientes juntos antes de subir al escenario. Me encantan los chicos con buen higiene. Bueno, como ven estos datos, quiero saber si sabían algunos o no. Pero aún no terminamos porque les tengo que contar sobre el número 3. Kalem tiene otro talento, aparte de su talento musical. Él era toda una estrella de fútbol. Él ha jugado para los equipos de Australia y Brasil, pero guardó el balón en nombre de la música. Imagínense, hubiera podido ser el próximo David Beckham. Pero bueno, no lo fue porque ahora es parte de 5 Seconds of Summer y nos encanta. Ok, agárrense para el segundo dato porque sí que está extraño. ¿La pueden creer que ni Kalem ni Michael habían asistido a un concierto antes de su presentación en su primer concierto? Raro, ¿no? Imagínense dar un buen concierto cuando jamás has asistido a uno. Ok, ok, y es hora de revelar el dato número 1, que la verdad es todo un asco. Bueno, ¿cómo les explico? Ok, Luke Hemings, así de guapo y perfecto, le gusta pasar sus gases en frente de los demás. Guácala. Este dato tal vez no querían saberlo. Bueno, para darles algo extra, les cuento que Ashton le tiene miedo a los patos y ellos una vez consideraron audicionar para el X Factor, pero decidieron no hacerlo. Bueno, amigos de Clevver, hemos llegado al final de estos datos sobre 5 Seconds of Summer que tal vez no sabían. Déjenos saber cuántos sí sabían en los comentarios debajo y claro, si quieren más datos divertidos, les recomiendo ver el video donde les cuento sobre los 9 famosos que han insultado a Ariana Grande. Oprimiendo aquí a mi lado, yo soy Vivian Fabiola B en todas las redes sociales, espero comenten también por ahí y nos vemos en ese video. Bye. Bye.